Buenas tardes, les saluda la abogada Rosana Vera. En esta oportunidad, gracias a la invitación del Diario Regional de Piura, les haré un breve comentario del proyecto de ley que fuera debatido y aprobado ayer por el Congreso de la República. Todos hemos seguido muy de cerca este debate, pues de la aprobación de esta norma se permitiría el retiro del 25% de los fondos de las cuentas de afiliados al Sistema Privado de Pensiones o AFP. La iniciativa obtuvo 107 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones en primera votación y fue exonerada de una segunda votación. Este retiro, que tiene el carácter recepcional, se realizará con el propósito de aliviar la economía familiar y dinamizar la misma en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19. La misma será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación y de no existir observaciones por parte del Ejecutivo se procedería a su publicación. De lo contrario, es el mismo Ejecutivo quien la retorna para que el Congreso levante las mismas observaciones o persista en su promulgación por insistencia. La norma precisa que los afiliados de las AFPs pueden realizar el retiro del 25% de su cuenta personal hasta un tope de 3 unidades impositivas tributarias, es decir, con un máximo de 12.900 nuevos soles. La entrega de los fondos se realizará, de acuerdo a lo establecido por la ley, el 50% en un plazo máximo de 10 días calendario o después de presentada la solicitud ante la AFP a la que pertenezca el afiliado y el 50% restante a los 30 días calendarios computados a partir del primer desembolso. En caso que el afiliado tenga un monto acumulado total en su cuenta individual de capitalización que no supere la unidad impositiva tributaria, el retiro será del 100% y en un solo desembolso en un plazo máximo de 10 días calendario después de presentada la solicitud ante la AFP. La solicitud para el retiro o el dinero que se refiere a la presente norma se presentará ante la AFP a la que pertenezca el afiliado. Esta se realizará de manera remota, de manera virtual o presencial. Se indica también que los afiliados que deseen acogerse a este beneficio deberán solicitarlo en un plazo máximo de 60 días calendario de publicado el procedimiento por parte de la Superintendencia de Banca y Seguros. También se refiere esta norma de que no existe una derogación, suspensión o sustitución con las normas vigentes establecidas con el retiro total o parcial de los fondos de pensiones. En este sentido, las personas que se han visto beneficiadas con lo establecido en el Decreto de Urgencia 034-2020, que autorizó el retiro excepcional de hasta 2.000 nuevos soles de la cuenta individual de las AFPs, también podrán acogerse a la presente norma, pero se realizará el descuento respectivo. Un comentario aparte que va en el marco legal es que nuestro sistema como país exige un ahorro previsional para hacer una cobertura respecto de las necesidades de supervivencia de sus ciudadanos en su vejez. El presidente, ante el debate de esta norma, precisó de que no era recomendable la aprobación por el déficit o los problemas económicos que se pudieran presentar. Sin embargo, consideró oportuno el momento para hacer un debate de la reforma integral del sistema pensionario y no solamente del privado, sino también del público. En ese sentido, nos quedará esperar la decisión del Ejecutivo de promulgar o no la norma y si es que realiza las observaciones de su remisión al Congreso y si es que ésta las acepta o si decide la promulgación por insistencia. A la fecha no existe un procedimiento establecido más allá del establecido en el decreto de urgencia 034-2020 que fuera aprobado por el Ejecutivo, por lo que todos los afiliados que quisieran hacer uso de sus recursos que se encuentren dentro de la cuenta de capitalización en las AFPs deberán esperar primero la decisión del Ejecutivo y posteriormente de ser aprobada por insistencia el procedimiento que establezca la Superintendencia de Banca y Seguros. Esto es lo que les puedo aportar en mi calidad de abogada. Agradezco en este caso la invitación del Diario Regional de Piura y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.